Continuos apagones afectan a residentes de San Francisco de Macorís y otros municipios de la provincia Duarte. En las últimas semanas, los residentes de San Francisco de Macorís y otros municipios de la provincia Duarte han experimentado continuas interrupciones en el servicio de energía eléctrica, conocida como apagones. Estos cortes de energía que varían en duración desde breves minutos hasta prolongadas horas han generado un creciente descontento entre los ciudadanos afectados. Los apagones han sido una constante en la vida diaria de los habitantes, afectando tanto a hogares como a comercios y provocando inconvenientes significativos en la rutina cotidiana y las actividades económicas. La falta de un suministro eléctrico confiable ha sido motivo de múltiples quejas por parte de la comunidad que exige una solución urgente a este problema recurrente. En particular, los residentes del sector Los Chiripos han expresado su frustración debido a la prolongada falta de electricidad tras el ventarrón que azotó la localidad del viernes pasado. Según denunciaron, tras cinco días del evento climático, muchos hogares en esta zona aún permanecen sin el servicio eléctrico. Ahí están las imágenes. Y vamos a la pregunta del día. ¿Cuál cree usted que es la causa principal de apagones frecuentes en San Francisco de Macorís y otros municipios de la provincia de Duarte? ¿Cuál cree usted que es la causa principal de apagones frecuentes en San Francisco de Macorís y otros municipios de la provincia de Duarte? Muy bien. Yerian, adelante. No, 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 no es lo que se cree, es lo que es lo que debe ser. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, lo correcto es que las autoridades de Edenorte que están viendo este programa, la mayoría de ellos, que llamen al programa y expliquen. O hemos debido mandar, entonces, un periodista que los entreviste para que expliquen cuál es la situación. Porque, obviamente, obviamente, ¿qué le digo? Este es el gobierno de las justificaciones. Para todo hay una justificación. Hay apagones, lo que pasa es que como ha estado lloviendo mucho, se cayeron unos cuantos árboles y estamos restableciendo. Por ahí van a dar las cosas. Puede ser otra, pero, obviamente, esto es un país que no se investiga nada, lamentablemente, y es el país de las justificaciones. Por eso ustedes ven que en la página Somos Pueblo descubrieron que había un maco con la compra de estaciones de carga de autobusos eléctricos. Y eran nada más y nada menos que 50 mil millones de pesos. Y dijeron, por esto es este dinero. Y dice el gobierno, ay, nos equivocamos, son solamente 168 millones de pesos, que también es una mentira. Entonces, lamentablemente, estamos en el país de las justificaciones. Yo no me voy a referir a esto porque creo que quien tiene que explicar esta situación y demostrarlo. Y demostrarlo, porque ya estamos, por lo menos yo, no sé de los otros, yo estoy cansado de que vengan aquí a hablar mentiras. Que dicen una cosa aquí sentado y cuando tú vas al terreno es otra. Y hago referencia, ¿verdad?, al Hospital de las Guarnas. Aquí vino el director regional y dijo, no, estamos trabajando. Y cuando yo voy, media hora después, está cerrado, está paralizado. Y tiene meses paralizado el Hospital de las Guarnas. Y así sucesivamente. Entonces, por lo menos yo estoy cansado de que ya los funcionarios, ¿verdad?, con sus llavaduras, vayan a los medios de comunicación a hablar mentiras. Así que los encargados del norte, que compruebas, digan qué es lo que está pasando. Si no, deberíamos montar una investigación para entonces explicarle al pueblo, al pueblo qué es lo que realmente está pasando. Mientras tanto, más de un 36% de la energía que se produce en la República Dominicana se pierde. Imagínese usted que usted tenga un sueldo de 100 mil pesos y a usted le saquen 36 mil pesos mensuales. Así está la energía eléctrica de la República Dominicana que este gobierno se comprometió a resolver. Se produce una cantidad de energía y el 36% de esa energía se pierde. Entonces, casi nada, que lo ha dicho la propia autoridad. Así que... Bueno. Mire, el tema aquí con el tema de los apagones es el tema de nunca acabar. Cuando no es una cosa, era la otra. En principio, nosotros teníamos apagones por el déficit en la producción energética. Luego, cuando vino el proceso de privatización de todo el sistema, comenzaron los generadores privados, la gente que hacía una inversión y montaba una planta eléctrica para venderle energía al Estado Dominicano a través de contratos de acuerdo y esa cosa. Entonces, comenzaron los apagones económicos, los llamados apagones financieros. Es decir, no le pagaban, tenían un atraso de meses en el pago mensual de su servicio y entonces ellos apagaban su planta o la sacaban del sistema. Entonces, ahora, después de Punta Catalina, se entendía, y eso lo vendió el gobierno de Danilo Medina, se entendía que el tema de los apagones era historia pasada. En realidad, este gobierno, cuando era oposición, bombardeó por todos los lados al proyecto de Punta Catalina. Al final, lo que se planteó fue que era un disparate, una estupidez hacer una planta carbón, cuando ya eso en todo el mundo se estaban desmantelando, no se estaban usando, que la contaminación, que la que se yo qué, bueno, muchísimas cosas. Pero a la República Dominicana ya no se le iba la luz. Y cuando entró Punta Catalina, el sistema se mejoró mucho más todavía. Desde que el PRM llegó, comenzaron a darse apagones, concierto, de una manera esporádica, más o menos en cuanto al tiempo, una distancia, digamos, importante. Un apagón hoy, un apagón dentro de un par de días. Bueno, la cuestión es que no era con la constancia que está ahora, pero tenemos un tiempo en que los apagones han vuelto a ser parte de la vida cotidiana del dominicano, no solamente la familiar, sino la empresarial. Señores, la gente y el negocio de los inversores se fue a la porra. Las plantas eléctricas dejaron de venderse, pero aquí hemos tenido que volver a eso, o sea, hemos echado para atrás, y eso tiene que entenderlo el gobierno del PRM, porque la mayoría de los PRMistas, sobre todo los que tienen un sueldazo, cuando uno menciona esto y dice eso, lo que dice, ah, no, es que este es peledeíta, o este es de la fuerza del pueblo. Óyeme, el problema no es que yo sea de la fuerza del pueblo, es que yo sufro los embates de los apagones, y ellos también lo que pasa es que ellos tienen unos cuartos en los bolsillos, la mayoría o una gran mayoría sin dar un golpe o sin justificar un sueldo. Entonces, para ellos es muy fácil venir a criticar a quienes trabajamos, a quienes tenemos obligatoriamente que guayar la yuca a diario. Yo he guayado la yuca toda la vida. Estoy harto de trabajar. O sea, en definitiva, el gobierno tiene que responderle a la ciudadanía. El gobierno del PRM, las EDES, tienen que decirle por qué han aumentado los apagones, por qué han aumentado en la proporción como han aumentado. Hemos pasado horas, horas, días enteros, días laborables de apagones, increíblemente. Uno tiene obligatorios, si tú no tienes inversor, si es a tu oficina o si es a tu negocio. Y de noche. Ahí es que la cosa se pone incómoda de noche, porque con la calor que hace, y se apagan los aires, se apagan los abanicos de los muchachos, y hay un problema. Pero, atención, Lisset Vargas, creo que es la gerente de acá, de Norte, perfectamente pudiera mandar un comunicado a los medios de comunicación. No, pero no informan nada de este gobierno. Quizás llamar al programa. Y más horas, que este es un gobierno que se cree que es una monarquía. Este gobierno va a convertir este país en una monarquía. Y prueba de eso es lo que ha estado pasando. Mira, ahí tuviste una noticia que yo leí en el Jaya. Alex Díaz le está comprando a la gente los espacios públicos que tiene ocupados. Eso es una locura. Eso es una locura. Yo quiero, ahorita voy a parar un parque de esos y voy a coger una esquinita ahí. Para que me pague uno cuarto. Para que el alcalde me busque mi cuarto. Tú necesito uno cuarto. Claro, necesito uno cuarto. Señores, nos acompaña... 100, 150. Nos acompaña Carolina Medina. Buenos días. Yo espero que David Díaz, con el perdón tú y yo Carolina, que está en el área de comunicación, llame a este programa y aclare esa noticia que sale en primera plana en el Jaya, si es verdad. Adelante. Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días a todos. Buenos días a José Rosa. Buenos días, Virgen. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Bien, adelante con el tema. Bueno, los apagones podrían justificar lo que ha estado pasando en los últimos días. Los llamados ventarrones o las brisas que han afectado, han afectado muchos aspectos desde la comunicación, el internet, las señales de internet. Y supuestamente, ¿verdad? Eso fue la mala calidad de esa señal. ¿Cuál? La de la internet. O sea, nosotros tenemos uno de los peores servicios de internet de toda Latinoamérica. Uno de los peores. Y cuando hay fenómenos naturales de esa magnitud, entonces se degrada mucho más la señal. En este momento, aunque ya ese es otro tema, esa es la realidad que tenemos, a raíz de las lluvias y las fuertes brisas que hemos estado teniendo en el país, y sobre todo en esta zona norte, en San Francisco, hay diferentes aspectos, como decía. Y el tema energético aparentemente no ha sido la excepción. De hecho, el día que tuvimos el mayor ventarrón, pues se fue la luz, o sea, muchísimos sectores de San Francisco, de Macorís, por muchas horas, prácticamente un apagón generalizado. Ahora, esa es la realidad de lo que tenemos a raíz de las lluvias y las fuertes brisas o vientos. Pero como bien decían ustedes, nosotros tenemos en otras ocasiones, viendo este mismo comportamiento de de norte, nosotros hemos tenido que volver a comprar inversores, a comprar baterías, a dar mantenimiento, a comprar plantas en los negocios. Y esto es una carga más para los bolsillos del comerciante, del que tiene su pequeño negocio, del que tiene su salón, del que tiene su centro de uña, del que tiene su oficina. En la casa, el que tuvo que comprarlo, o que puede comprarlo, porque que no aguanta calor con estos calores que están haciendo y a dañárseles sus cosas. O sea, fuera parte de esta realidad de una semana que tuvimos, que tenemos con esta situación de las brisas, nosotros anteriormente estamos teniendo esta situación en el país. Diferentes motivos, explicaciones que no den, pero la realidad es que concluimos que hay apagones. Tenemos apagones y la luz es un va y ven. Una jamaca. Sí, no, sí, es eso lo que tenemos. Suena chistoso, amado, pero no es chistoso cuando se te dañan tus equipos. Uno se ríe, pero es verdad. No es chistoso cuando tú no puedes dormir, cuando tus hijos no pueden dormir. Cuando los quehaceres o las actividades del hogar es mucho más compleja porque tú no tienes una de las, de lo que es vital en un hogar, que es el suministro de la energía eléctrica. Una persona, una familia con poco dinero, con alimentos caros y que se le estén llevando la luz o la energía, pero aparte de eso hay que pagarla costosísima. Eso no te da una calidad o una condición de vida que es la que nosotros aspiramos y es la que entendemos que deberíamos de tener y es la que no vendieron. Entonces, ante todo esto, ¿cuántos días vamos a necesitar? Para poder aceptar, entre comillas, esta supuesta realidad que es por los vendarrones, las brisas o los vientos que hemos tenido. ¿Cuántos días necesita Eden Norte para resolver? Bien, ok, si fue por eso, pero vamos a seguir llevándosela. Una avería se entiende, una avería se entiende, dúrate dos días, 48 horas, 72 horas sin luz, si tú tienes una avería fuerte, estamos de acuerdo, porque eso pasa en todos los lugares y estamos expuestos a eso. Pero el problema no es una avería. Si tú me dices a mí, no, después de la brisa ha habido varias averías y estamos reparando, pero es que antes de toda esta brisa y antes de todo este problema, el tema de los apagones había vuelto a la vida nacional. Pero aún así, ¿cuándo fue el último ventarrón? ¿Y está pasando en todas partes? El último ventarrón hace como dos semanas, no fue este fin de semana. Y ayer, ayer la cantidad de apagones era incontable. Entonces ese es un tema que la autoridad está en la obligación de explicar y probar. Porque repito, repito, ya estamos cansados de que siempre vean con el mismo cuentecito que estamos resolviendo, que estamos haciendo. Yo quisiera que alguien de Ede Norte, un técnico, un especialista, alguien que sepa, no cualquier politiquero que haya sido nombrado ahí para que se gane un sueldo. Ah, no, pues deja eso entonces. Ya no pidan más. Yo lo que quiero que me digan es por qué la luz se va, vuelve, se va, vuelve. Uno cree como que hay un niño jugando con el cine. Exactamente. No, ¿y quién se hace responsable entonces a esos equipos electrodomésticos? Nadie, viejo. Que se ven el riesgo de, ¿verdad?, de sufrir daños. Sobre todo con los equipos que uno compra ahora, señores. Los equipos que uno compra ahora, las compañías que los fabrican, tienen un tiempo de vida X. Y eso tiene que acortarle el tiempo de vida. Mandé una imagen a la tablet. Yo preguntaba al final del comentario que, ok, ¿cuántos días necesita? Pero, ¿no lo vamos a volver a tener los apagones? Si es por eso. La autoridad competente. Porque cuando hay un ventarrón. Mandé la imagen ahí, muchachos. Cuando hay un ventarrón, es normal que se lleve la luz. Porque si se cae un poste de luz, habiendo energía eléctrica, entonces eso puede provocar un accidente, una cuestión. Este es el comunicado. Vamos a ver. Léelo, Carolina. Esto hace tres días. Básicamente, lo que dice es que The Norte, hace tres días, repito, en la página oficial de The Norte, informa a todos los clientes que, debido a las condiciones climáticas registradas en las últimas horas, se encuentran diferentes averías. Ok. Además, The Norte especifica que otros circuitos se encuentran fuera de servicio y que se realizan trabajos programados de mantenimiento, preventivo, de poda, los trabajos que hacen, que básicamente los miércoles. Entonces, dicen ellos, nuestro personal trabaja incansablemente para resolver esta situación. Aparte del mantenimiento que dan cada cierto tiempo, hablan de la avería. Entonces, bien, vamos a decir que hemos tenido una situación en estos días, pero ¿hasta cuándo será? Y si no lo vamos a volver a tener. Pero que antes de todo esto, ya los apagones estaban. Eso es lo que pasa. Entonces, a mí lo que me molesta como ciudadano es el tema de la poca transparencia que tienen las instituciones públicas. No la del gobierno del PRM. Todo el tiempo ha sido así. Porque nosotros no tenemos una sociedad lo suficientemente capaz de reclamarle a nuestros funcionarios que actúen de manera correcta y que actúen con la verdad en la mano. Porque te dicen cosas a media, verdades que son mentiras y mentiras que son verdades. O sea, estamos hablando de gente que en lo que uno no confía. Por eso es que uno no confía de lo que viene del Estado. Miren lo que pasó con el Miner. A ver, ustedes vieron lo que dijo el amigo Dejer Jan, el del gobierno. ¿Cómo que se llama? Homero. Una pequeña equivocación de 50 mil millones a 168 millones. Ajá, una equivocación. Y usted se cree que una entidad se puede equivocar. Estamos de acuerdo. Pero oye, me estamos hablando del dinero del pueblo, del dinero de la ciudadanía de lo que nos paga. Contrataciones, compra y contrataciones, no se dio cuenta, como que allá había un mago. Mira este otro comunicado, esto fue el 22 de mayo. Todas las edes, en un solo comunicado, estamos hablando de hace una semana, eso fue el pasado miércoles, donde De Norte nuevamente le comunica, no lo voy a leer textualmente, que piden disculpas porque están experimentando las recientes interrupciones en cada hogar, reconocemos lo vital del servicio eléctrico. Dice él, estamos experimentando, lo que estamos experimentando son consecuencias de una combinación excepcional de factores. ¡Wow! Dicen ellos, la alta demanda de energía, o sea, que por el calor se estaba consumiendo más energía y que eso hizo que la cantidad de la energía que estaban demandando los hogares no era suficiente. Es la primera vez que hace calor aquí en la Dominica. Sí, y incluyendo las lluvias persistentes en gran parte del territorio nacional, o sea, ellos dicen que se estaba demandando mucha energía en cada hogar por las olas de calor y por las lluvias en todo el país. Pero mira... Eso es nuevo. ¿Resuelto ya? Eso hace una semana. Mira, pero hay una cosa, en este momento... Vamos a buscar la nómina de De Norte. Este es el único momento, este es el único momento en que el ciudadano le vende de manera particular en medio de un contrato de permuta, le vende energía a De Norte. ¿Cuántas empresas y qué significa, qué tan significativo es para el sistema eléctrico? Ese es un dato que yo no tengo. Si alguien lo tiene, pudiera ponernos un mensaje o pudiera llamarnos. ¿Qué tan significativo es la venta que hacen los ciudadanos que tienen sus sistemas con celda fotovoltaica, o sea, paneles solares, que le venden la energía a De Norte? Energía que entra de manera automática a través de un mecanismo de un medidor de doble interacción. I-ON, IN-ON, entrada y salida. Y que le permite que la energía que le sobra entre a las redes de De Norte. ¿Qué tan significativo es eso? Porque eso también aporta al sistema. Pero está el tema de Punta Catalina. ¿Qué pasó con Punta Catalina? No, y que nosotros siempre hemos tenido mucho calor, o sea, no es que este año... Pero el año pasado, bueno, que creo que también tuvimos esa misma situación y que teníamos una alta demanda de energía. Oye, no hay cosa más mentirosa que un director de la CDE o de una de las empresas de... Tú sabes lo que dijo una vez Julio Sauri, que aquí se iba la luz porque las chichigua que volaban los muchachos se enredaban en el cableado. Yo me recuerdo porque yo no soy un muchacho. Sí. Esa fue la justificación de Julio Sauri por los apagones. ¿Tú me entiendes? Después hubo alguien, otro, creo que fue cuando Jorge Blanco, que dijo que en los barrios los muchachos colgaban los tenis viejos, lo amarraban, Carolina, amarraban los tenis viejos y lo tiraban y quedaban colgando en los cables. Es verdad que se ve. Y que eso era la razón por la que se estaba yendo la luz. Y así por el estilo. Siempre se han inventado unos disparates para vendernos a nosotros la idea de que no es una falla. Es una falla del sistema ineficiente y la falta de calidad y de capacidad que tienen los que están dirigiendo eso. Porque por lo menos díganle la verdad a uno, por Dios. Máteme con la verdad, decían los viejos. Ahora es con culera. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo me imagino que eso se calienta. Vamos a leer los whatsapps. O sea, ¿cómo puede vivir un reptil en ese lugar si eso se calienta? Porque los transformadores, como tú, se calientan por el mismo uso y también por el efecto del sol. Y ya se acabó. Me preguntan aquí. Bueno, señores. Vamos a los whatsapps. Este es un paisaje. Vamos a los whatsapps. Vamos a ver cómo hacer contacto con nuestros televidentes a través de la red social whatsapp. Vamos a ver qué nos dice la gente. Vamos a poner en pantalla la pregunta del día, muchachos. ¿Cuál cree usted que es la causa principal de apagones frecuentes en San Francisco de Magorís y otros municipios de la provincia? Ya, ya lo dijeron. Mucha calor. Resuelto el problema. ¡Gracias! ¡Gracias!